Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y al dentro la vende paella. ¡Eso! ¡Ah no va a decir! ¡Ah no va a decir! ¡Mira donde llega el agua! ¡Eso! ¡Llega el agua el torre restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Ay, a mí! ¡Eso! ¡Hay que hacer lo que te hace para ahora! ¡Con los dos sacos de arco! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país!